Y el tercer edificio emblemático de la ciudad se encuentra al lado de la catedral que es la Lonja de Palma construida entre 1426 y 1447 como sede del Colegio de la Mercancía constituye la muestra más destacada de la arquitectura gótica civil en las Islas Baleares y es una de las más relevantes de Europa La gran sala interior está cubierta por 12 bóvedas de crucería sustentadas por 6 columnas helicoidales sin base ni capitel Tiene dos ventanales por cada lado donde permite entrar la luz y tener una vista exterior con las palmeras y jardines que tiene a su alrededor Esta joya arquitectónica es una digna muestra del rico pasado comercial de Palma en el siglo XV Tiene dos ventanales por cada lado de la ciudad ¡Gracias! ¡Gracias!